qué tal gente buenos días buenas tardes aquí como podéis ver os traigo una pedalera la pedalera y volante tgt2 de la casa trucemaster aquí como podéis ver tengo el volante y la primera vez que lo abrí y aquí pues mis primeras impresiones pues fueron muy satisfactorias la verdad para lo que es que es un gran volante una gran base y nada pues aquí os traigo pues lo que como viene y está el pedazo volante que es lo que más me gusta es un señor volante es una pasada si os gusta este contenido darle un buen like suscribirse compartir y me podéis seguir en tweets si queréis en la plataforma morada creo que es si barber gamer barra baja 78 en el cual voy a subir más contenido de de conducción ahí tenemos los rotaris rotaris con pulsación son cuatro cual es muy de agradecer y ahí tenemos los joysticks podríamos decir para poder navegar por el menú de los del juego está muy bien guardado mi guardadito nuestro manual de instrucciones esto es la pieza en la cual si no tenemos un play sito cockpit pues se puede anclar a una mesa lo cual yo no lo recomiendo si te vas a pillar un volante de estas características recomiendo que tengáis un play sito cockpit porque el volante si son 6,5 newtons metro de fuerza a picos vale aquí aquí veis pues tenemos los pedales la base y la fuente de alimentación que ahora veréis tiene una forma muy curiosa me gusta mucho porque tiene una forma así de turbo de motor de turbo y es muy curiosa verdad que se me cierra y os enseño el turbo pesa bastante la verdad pesa bastante el turbo y ahora aquí voy a sacar lo que es la base para enseñarla más o menos y así que veáis qué tal está los botones de mod y tiene dos dos botones uno para otros juegos y otro para gt si no pones en gt se ve que se activa una de las función esa que tiene ahí dentro ahí está el pedazo motor que tiene Bruce 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 y ese altavoz que vemos aquí detrás es el que se encarga de transmitir unas vibraciones extras a nuestro volante aparte del force feedback aquí podéis ver lo que es la pedalera la pedalera en sí es bastante mala no se va a quedar ahí veis es que ni la voy a sacar simplemente para que veáis que es la T3PA una pedalera que en su día estaba muy bien hoy en día está bastante bien pero después de la que han sacado hoy en día que es la T3PM que es mucho mejor va es magnética yo os recomiendo pues que tiréis más por la magnética la T3PM luego también hay otro pack en el cual se vende la pedalera que es un poco más cara que es la TLCM la pedalera TLCM que viene con carga con célula de carga esa ya es esa es la tocha premium y nada y aquí os dejo unas primeras vistas de lo que es el volante ya montado y lo dicho darle un buen like, suscribiros, compartir y nada por aquí veis los rotaris los joysticks estos los botones la verdad que tienen un tacto muy agradable me gusta mucho el coger del volante es muy ergonómico se acopla muy bien a la mano es tipo polipiel tipo así tipo polipiel y está muy bien la verdad que está muy bien aquí podéis ver lo que os decía los botones y ahora procederemos desde el TGT2 de este el motor este que dicen que funciona yo la verdad no no he notado diferencia de aquí de gran turismo al Assetto Corsa no sé veis aquí os enseño la pedalera que estoy utilizando yo desde hace un año la cual es genial porque lleva unos muelles detrás en los cuales puedes hacer el tacto más duro más blando depende de lo que queráis para vuestra conducción y está muy bien la verdad que está muy bien bueno y aquí como podéis ver es que está es muy bonito el volante y la base la base es muy bonita también y los acabados como podéis ver el detalle y el cosido en azul la parte central del volante muy bonita y prácticamente pues esto es todo ahora vamos a proceder al primer encendido y ya está bueno gente pues lo dicho darle un buen laicazo suscribirse compartir si os gusta y nos vemos muy pronto hasta luego chao chao